Estamos aquí en el balcón, desde donde el 6 de julio a las 12 del mediodía va a arrancar toda la fiesta que durante al menos 9 días, y si no son 10, para algunos igual son 10, bueno, va a llenar esta ciudad de alegría y de mucha juerga. Caixo Joseba. Caixo, ¿qué tal estáis? Yo creo que mejor que tú. Bueno, yo no es que esté mal, lo que estoy es muy atareado, con mucho currelo, pero vamos, pero bien, o sea, ilusionado, responsabilizado y con ganas de que empiece ya aquí la marcha. Bueno, tomar los mandos de esta nave justo, nada, unos días antes de San Fermín, tiene que ser una responsabilidad, casi vértigo, ¿no? Bueno, vértigo a lo mejor a las vísperas, ¿no? Antes de, ahora ya una vez metidos en faena, ya sabes lo que suele pasar, que al final ni te das cuenta del torbellino en el que estás metido. Sí, desde luego poner en marcha, no poner en marcha, sino intentar controlar un poco la marcha del ayuntamiento, que es una maquinaria gigantesca, pues exige mucho esfuerzo, pero bueno, de momento lo llevamos con dignidad. Venís casi, casi con las tareas hechas, porque ya habéis formado equipo de, bueno, acuerdo de gobierno y también equipo de gobierno. Sí, sí, afortunadamente ya después del apoyo de investidura conseguimos también que las cuatro fuerzas por el cambio integráramos, formáramos parte de la junta de gobierno, estamos trabajando a diario. Y bueno, luego, además de esto, tanto desde Euskal Herria Bildu como desde Aranzadi Izquierda Esquerra hemos decidido también coger concejalías delegadas, con lo cual la maquinaria ya está en marcha. Bueno, desde UPN ya os han hecho las primeras críticas, no han dejado pasar esos 100 días de cortesía que se suelen dejar pasar para los nuevos y ya han empezado las primeras críticas. Quizás igual hay que darles a ellos también 100 días para que se vayan acostumbrando a la oposición. No, yo creo que hay que tratarlo con cariño y con pedagogía. Yo creo que a Enrique Maya y a UPN lo que le ocurre es que, claro, que se acercaban los San Fermines y luego las vacaciones de verano, me imagino, y sentía la necesidad de tener que salir a decir algo, porque claro, no se van a ir de vacaciones sin haber dicho absolutamente nada. Por eso, los 100 días de cortesía han durado exactamente 17. Y luego hay otro factor también que hay que tener en cuenta y hay que ser comprensivo, que es que Enrique Maya está empezando a mover sus fichas de cara al Congreso de UPN y, bueno, se tiene que hacer también notar un poco. Uno de los temas estrellas de estos San Fermines es el tema de la Icurriña, la presencia de la Icurriña. Y ya habéis asegurado de que este año no va a haber obstáculos para que la Icurriña esté presente. ¿Cómo se va a garantizar esa presencia también en esta fachada del Ayuntamiento? Bueno, pues hay una palabra que no va a haber este año en ese sentido, que es la del sectarismo. Lo que no vamos a impedir, por supuesto, a nivel de plaza, es como ha ocurrido en años anteriores, que la Policía Municipal, mandada por Simón Santa María y, en última instancia, por los alcaldes Enrique Maya y antes Yolanda Barcina, perseguían a porrazos y arrebataban a la gente una bandera que es absolutamente legítima, que es incluso constitucional, como se suele decir, y que además es sentida por una parte muy sensible de la población. Eso este año, por supuesto, no va a ocurrir, no va a haber ningún tipo de persecución a ninguna bandera y la Icurriña estará en la plaza. ¿Cómo ha estado? Como ha estado siempre, cierto es, pero desde luego con total normalidad y de manera inclusiva, como no puede ser de otra manera. Asirón, esta plaza, ahora sí tan vacía, parece como que es pequeñeca y tal y cual, pero llena de gente... Impresiona. Impresiona, ¿verdad? Impresiona. Yo todavía no he estado aquí arriba en un chupinazo, estuve el día 13 en la investidura. Que fue casi un chupinazo eso. Y ahí yo ya tuve mi chupinazo. Yo ya no tengo ese prurito por lanzar el chupinazo, se me quitó aquel día porque aquello fue, yo no sé, yo me imagino que tirar un chupinazo tiene que ser muy emocionante. Este año estaré al lado y también lo voy a disfrutar mucho, pero desde luego aquel día 13 a mí no se me va a olvidar en la vida. Bueno, toda una pesadilla para Maya, todo un sueño para Asirón y para mucha gente de esta ciudad. Y lo que sí parece que este año también queréis que se acabe es el tema de las agresiones sexistas, no tan solo en el chupinazo, sino en todas las fiestas. Ya te digo, nosotros siempre hablamos de que las fiestas tienen que recuperar su carácter participativo, espontáneo, popular. Pero en ese caso concreto, de las agresiones sexistas que se han producido en los últimos años, sí que creemos que hay una parte de responsabilidad por parte de las instituciones. ¿Por qué? Pues porque se ha transmitido y se ha permitido que se transmitiera fuera de la ciudad una imagen de los sanfermines en las cuales parecía que Pamplona es una ciudad en la que vale todo, en la que todo se puede hacer y eso ni es así ni puede ser así. Por eso este año vamos a concentrar un esfuerzo muy especial y muy intenso en perseguir, prevenir por supuesto, pero también perseguir cualquier tipo de ataques sexistas. Finalmente serán el Orfeón y también la Peña de la Veleta quienes van a lanzar el chupinazo. ¿Por qué? Bueno, porque reúnen unas condiciones magníficas desde nuestro punto de vista. Primero, la Peña de la Veleta fueron los impulsores del traje blanco de San Fermín, eso en sí mismo ya estaba justificado. No han tenido homenajes ni reconocimientos a posteriori después de aquello. Un inicio muy proletario, todo hay que decirlo, ¿no? Por supuesto. Y además, por esa razón también proletaria, luego sufrieron en primera persona la persecución e incluso el fusilamiento de varios de sus miembros. Eso en sí mismo ya recoge esa tradición de los sanfermines y además también, no cabe duda, un componente de memoria histórica. Y luego está el tema del Orfeón Pamplones, que este año cumple 150 años. La persona que va a tirar el cohete se ha designado mediante un sorteo, lo cual ya en sí mismo es más participativo que lo que se hacía hasta ahora. Y además ha coincidido que es un orfeonista que además es mozo de peñas, con lo cual no se puede estar más contento. Ah, y además va a estar con nosotros aquí en la Casa Consistorial, probablemente la única persona viva que aparece en aquella primera foto de la Peña de Veleta en 1931, que entonces era un chiquillo que aparece en el centro de la fotografía con una trompeta y hoy es una hitona de 86 años. Otro de los temas que ha sido así bastante polémico, o que creará quizás una polémica en los próximos años, es el tema de la participación del ayuntamiento, de los representantes públicos, en actos religiosos o como aquí en la procesión de Iruña. Finalmente vosotros habéis decidido que este año vais a participar y quizás en años venideros. Claro, es que esto tenemos que partir de una reflexión. Los sanfermines desde su propio nombre surgen, como en su momento surgieron en otra ciudad, en otra época, con un componente religioso innegable. Nosotros lo que creemos hoy en día, ya en 2015, no estamos en el año 1850, creemos que hay que garantizar por una parte que quien realmente quiera vivir ese componente religioso de las fiestas lo siga haciendo, por supuesto que sí, pero también creemos que hay que tender a darle una dimensión social también a todos los actos. Y el tema de la procesión puede ejemplificar muy bien lo que estamos diciendo. La procesión tiene, no cabe duda además, un componente social, más allá de lo religioso que es indudable, y por eso nosotros hemos dicho que estaremos también de manera institucional en la procesión. Los concejales elegirán si quieren estar o no, y el alcalde de manera institucional estará. Fiestas populares y uno de los grandes temas durante estos últimos años ha sido cómo se garantizaba que, por ejemplo, organismos como Gorairuña tuviera un espacio en el que, bueno, posibilitar que esos sanferminios populares serían populares. Este año están en la runa, pero bueno, no sé si ahí se abre una reflexión en torno a cómo hacemos que esa popularidad se extienda a toda la ciudad. Bueno, por supuesto, ¿no? Hay que hacer una reflexión más allá de la ubicación concreta, que por supuesto yo creo que también hay que repensarla y hay que valorarla, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es repensar muy bien todo el tema participativo y todo lo que atañe a colectivos como Gorairuña y como, por ejemplo, Las Peñas, que en los últimos años de mano de Enrique Maya y antes de Yolanda Barcina han sufrido en primera persona el sectarismo de UPN. Nosotros creemos que Gorairuña, Las Peñas y otros muchos colectivos que toman parte en la vida de la ciudad y especialmente en San Fermín tienen que tener otro protagonismo, tienen que tener otra presencia en las fiestas. Por supuesto que sí, con el apoyo de la mano del ayuntamiento, no de espaldas al ayuntamiento. Y el 14 de julio se acaban los sanfermines, el pobre de mí, y no sé si ese pobre de mí es un poco augura lo que te viene en los próximos cuatro años. Hombre, pues espero que no, desde luego. Estaremos en el pobre de mí, por supuesto, es el momento más tristón de las fiestas desde mi punto de vista, lo pasaremos también, pero bueno, otros años por lo menos lo que he hecho después del pobre de mí y es ir a celebrar también la siguiente noche como si fuera una noche más de fiestas. Que en los próximos años nos va a cambiar a todos un poco, o a todos y a todas los que estamos aquí, la vida, por supuesto, que sí, está asumido. Y entonces, pues bueno, lo llevaremos con dignidad y deportividad. Yo sé, va, es que ricasco, suerte en San Fermín y en Agüetan, a ver, no, la ateratzen dendana, e gura el día, ni que usted du... Gura el día ona. E gura el día ona y zango de ugula, así que gora San Fermín. Gora San Fermín. Gracias. 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 Gracias.